¿Dónde esté hoy siento? Yo te llevo conmigo Necesito cuidados Necesito de ti Si me voy ¿Dónde vaya? Yo te llevo conmigo No me dejes ir sola Necesito de ti Tú me sabes bien cuidar Tú me sabes bien guiar Todo lo haces muy bien tú Ser muy buena es tu virtud ¿Cómo te puedo pagar? Todo lo que haces por mí Todo lo feliz que soy Todo este inmenso amor Solamente por mi vida De mi vida Yo te la doy Pero no me dejes nunca Nunca, nunca Te lo pido por favor Mamá, no me dejes que yo Mamá, no me dejes que yo Tú me sabes bien cuidar Tú me sabes bien cuidar Tú me sabes bien guiar Todo lo haces muy bien tú Ser muy buena es tu virtud Ser muy buena es tu virtud Yo no te puedo pagar Todo lo que haces por mí Todo lo feliz que estoy Todo lo feliz que estoy Todo lo feliz que estoy Todo este inmenso amor Muchísimas gracias Muchísimas gracias